Hola, muy buenos días. Soy el padre Gerardo Ramírez Reséndiz, de la parroquia de Nuestra Señora Caeda del Cobre, en la Colona La Electra, zona quinta de Canato II. Me han invitado para que juntos reflexionemos sobre el Evangelio de este día 3 de noviembre de este año 2020. El Evangelio es el de San Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Dice de la siguiente manera, En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa, con Jesús le dijo, Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre preparó un gran banquete, convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a su criado a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad, trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, sal a los caminos y a las veredas, insístenles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El texto que hoy pues hemos leído nos habla de un comensal, un comensal que posiblemente había oído hablar de Jesús, a Jesús sobre el banquete celestial, el banquete del reino, el pan que el Señor repartiría en el reino de los cielos. Y por eso este comensal comentó, dichoso el que participe en el banquete del reino. Dichoso es una palabra muy importante, es para describir algo excelso, algo bonito, algo grande, algo maravilloso. Por ejemplo, cuando Santa María va a las montañas de Judea y se encuentra con Isabel, Isabel le dice, dichosa y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá en ti lo que se te anunció. Dichosa. También María lo dice. Después dirá, dichosa me llamarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obra grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Dichosa también fue aquella mujer, aquella persona que cuando Jesús estaba predicando, se levantó para decir, dichosa la madre que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús aún todavía, respondiendo aquella palabra de aquella mujer, le dice, pero más dichoso es aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Pero también escuchamos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas quiere decir bienaventurado y dichoso feliz. Así que dichosos de nosotros, si también nos ponemos, verdad, en consonancia con el Señor. Si escuchamos su mensaje, su palabra y lo ponemos en práctica para participar también del banquete celestial. Por otro lado, el hombre que prepara el banquete es el mismo Dios, es Dios. Las personas que son invitadas para este banquete son, verdad, son todas las personas, sin distinción alguna, sin distinción alguna, de toda raza, de toda lengua, de todo color, Pobres o ricos, mendigos o por dioseros, son todas las personas invitadas al banquete. Porque todos somos hijos de Dios. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos participemos de ese banquete. Todos los bautizados, todos los que estamos llenos de Dios, por el cual Cristo murió. Así que entonces, sin distinción alguna, como bien sabemos, que cuando todo estaba ya preparado, envió el amo a su criado, a su siervo, para llamar a todos los invitados. Es la constante invitación que Dios nos hace día tras día, momento tras momento, a través de la iglesia, a través de los profetas, a través de los nuevos apóstoles, a través del mismo hermano, nos envía, nos prepara, nos invita, nos invita a prepararnos, a que participemos. Pero todos, al unísono, la mayor parte en el tiempo de hoy, dijeron, no podemos ir, discúlpanos. Qué triste, pues, es que el Señor tiene que inclusive a veces rogarnos para que podamos asistir. Podemos leer el mismo texto, pero en San Mateo, cuando habla de la insistencia de que el Señor envía a sus siervos, una y otra vez, como a rogarles para que vengan al banquete. Sin embargo, el hombre, ¿verdad?, tiene otras prioridades, tiene otros quehaceres, tiene otras actividades que para él son más importantes que el Señor Dios. Así que nos invita también la palabra del Señor. Porque uno se fue a su campo que había comprado, el otro se fue también a cuidar sus reces que había comprado. Símbolos, pues, de acumular riquezas y bienes. El que se había casado estaba exento. Tú no te apartes del Señor. ¿Verdad? Tú invitas, si te invitan a Eucaristía de cada domingo, procura participar. Porque si no participas del banquete terreno, que es de Eucaristía, la Iglesia, hoy no podrás participar del banquete celestial. Tómalo muy en cuenta, hermano. Y que pronto nos veamos en la Iglesia, celebrando la Eucaristía. Que así sea. Eucaristía de cada domingo CC por Antarctica Films Argentina